¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal Hoy estamos con Paulito Prime Y os vamos a enseñar, como bien veis en el título de la miniatura Unas botas de 300€ Y las vamos a comparar Con unas botas de... Lo vais a ver ahora Primero os vamos a enseñar las botas de 300€ Que son estas, son las Mercurial del Mundial Míticas que estamos usando todos los jugadores Y como bien veis son unas botazas Y ahora os vamos a enseñar Las botas que compramos Porque fuimos a una tienda y fuimos a por las más baratas Que había, las más baratas Así que adjunto vídeo comprándolas Chicos, ya estamos en la tienda Y vamos a pillar las botas más baratas que encontremos Y a compararlas con las que tenemos Vamos Creo que las acabamos de encontrar Control No creo que haya más No creo que haya más barato Son esas, son esas Son esas Tallo 43 A ver Uff, se adapta, eh Se adapta, te lo juro Lo que pasa es que Ha notado muy recta Ha notado súper recta Bueno, bueno, bueno Oye, me queda perfecta Te lo juro Creo que no hay Ni un hueco de aire Son moldeables Vamos a verlas ahora mismo Pues aquí las tenemos Estas botas son las que acabamos de comprar Son unas quista 16 euros Son las más baratas Que encontramos en la tienda Son las más baratas O sea, tampoco hay que exigirles mucho No podemos criticar Porque, a ver Unas botas baratas de 16 euros Nadie se espera que sean la hostia Pero bueno Las vamos a comprar nada más y nada menos Con las mejores botas que hay en el mercado Probablemente, ¿no? Seguramente Probablemente O sea que Ahora mismo Vamos a hablaros De la ligereza Lo que pesa Y todo eso Estas botas Lo primero que noto Es que son full moldeables Mirad Casi toca punta con punta En cambio estas Estas yo creo que Podemos venir 5 aquí A intentar doblar esta parte de la suela Que es imposible Imposible Luego Tema peso Quería tener una báscula Pero se me olvidó No pasa nada Porque básicamente Vosotros no lo notáis Pero yo desde aquí Os puedo asegurar Que esta bota A lo mejor pesa Dos veces esta Tres ya no creo Pero dos veces seguro Y luego En cuanto a ligereza Esta bien veis Bien veis por aquí la tela Es mítica tela gordita Así de bota Que es hasta graciosa ¿No? Y luego esta es así más No sé Más fina Más adaptable al pie Esta bota Si llueve Yo creo que Pesa un kilo y medio más Un kilo y medio más Y eso en el campo Quieras o no Se nota un huevo Y nada Ahora os voy a dejar con Paolo Que os va a seguir contando cosas Vale chicos Os hablo de los tacos Vale Como veis en esta Pues básicamente Es toda recta No tiene ninguna forma Son pequeñitos Y estas no Estas tienen para Para atrás los tacos más grandes Aquí más pequeñitos Se nota que es para jugadores rápidos Estas no Una diferencia muy grande Es los cordones Estas son más deportivos Por así decirlo Más para botas Y estas son como más de calle Más de tenis Son mucho más gordos Por último Antes de probarlas Voy a hablar de su rentabilidad Y todo Hay que decir que estas botas Aunque cuestan 300 euros Yo siempre las voy a recomendar Siempre voy a recomendar Las botas de gama alta Aparte de por cómo mejoran Tu fútbol en verdad Porque te hace ser más rápido No te sobra tanta bota Te hace golpear mejor Te mejoran mil aspectos ¿No? Aparte de eso Una parte importante Que yo en eso tengo experiencia Además Porque me rompí el ligamento cruzado Con 11 años Por culpa de que se me quedó La bota pillada en el campo El tema de las lesiones El tema de las lesiones Es brutal O sea Una bota A mí ya me lo dijeron de pequeño Por eso desde ahí Siempre empecé a invertir más en botas Que el tema de las lesiones La bota influye muchísimo Influye muchísimo En cómo Pisas con el pie Cómo se adapta a ti Estas botas Por mucho que las uses Aparte de que seguramente Te van a durar mucho menos Por la tela y todo Y la suela No se va a adaptar Tanto a ti como a esta bota Esta bota va a ser más tuya Te va a ayudar mucho más En tu juego y todo No sé Yo siempre voy a recomendar Una bota de gama alta Siempre antes que una de estas Nada Vamos a probar las dos Y a ver cuál juega mejor Paolo va a empezar con las kista Y yo voy a empezar con las mercurial La primera sensación Es de ponerte esa cosa Mágica ¿Vale? Vale A ver Se desata bien El tema cordones No me llama mucho Porque son muy gordos Son de jugón En verdad 16 euros de botas Es una locura Bien No me puedo quejar Otro aspecto a destacar Es la estética O sea Tú ves un jugador Con unas botas así Y sabes que el mejor De su casa no es Eso es verdad ¿O no? Sí, eso es verdad Todos lo sabemos Todos lo sabemos Y ahora vamos a hacer Tres retos diferentes Uno de precisión Tirando a porterías pequeñas Faltas Y unos pa' unos Venga Cada uno con las dos botas Vamos Primer reto Cinco balones Dos porterías Hay que ir tirando Uno a cada una Empezar por la de la derecha Venga Venga Primero botas de 300 euros Una ¡Ay! ¡Uy! Dos Entro Entro ¡Dos! Vale Creo que me puedes superar Creo que me puedes superar Vamos con las de magia Bueno ¡No! Que ahora pa' adentro ¡Ay! ¡Halo! ¡No entras más! ¡No entras más! ¡No entras más! ¡La fallaste! ¡Uh! Dos 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 ¿Meto las cinco? ¿Qué? No creo Bueno Bueno Uno ¡No! 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 No metes más Tres Tengo presión ahora con estas botas, eh Una ¡Oh no! Dos Cuatro ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué has metido entre unos misiles? ¡Oh! Estoy flipando con el viento No tiene sentido Faltas Tres faltas Empiezo yo con las cinco Vienes tú ¡Mira pa' ahí! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Iba bueno! ¡Iba bueno! ¡Iba bueno! ¡Iba bueno! ¡Iba bueno! ¡Iba bueno! ¡Bueno! ¡No es lo que duele el balón! ¡Mira el viento que hace! ¡Que miras como se le mueve el pelo a Pablo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Me mueve el balón! ¡Mira! ¡Me mueve el balón, bro! ¡Se mueve el balón, chaval! ¡Esto ya es el jugador! ¡No! ¡Esto no es el arma! ¡Esto es el jugador! ¡Tiro y el balón se mueve! ¡Esto es el jugador! ¡Esto es el jugador! ¡Para! ¡No te caigas cámara! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto es Galicia! ¡F*****! ¡Nada! ¡Huy eh! ¡Grabble! ¡Ay! ¡Flojo eh! ¡Como yo eh! ¡Que flojo! Vale chicos, ahora para acabar vamos a hacer 2-1 contra 1 Para ver la velocidad y la ligereza de las botas Así que nada Creo que ahora es donde se va a notar de verdad eh Vosotros igual no, pero nosotros seguramente lo vamos a notar ¡Ey! ¡Si te paréis! ¡Aaah! ¡Este salió! ¡Este salió! ¡Jajaja! Está totalmente borracho Pensábamos que eran las botas pero está borracho ¡Buah tío! ¡No! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Ay! Chicos nada, acabamos el vídeo ya Estoy harto del viento y no puedo más No puedo más, os juro que no puedo más Es imposible chaval Algún meteorólogo que me diga si esto es normal, por favor Porque yo no vi esto en mi vida Estamos en Galicia, te lo recuerdo Da igual tío, no es normal Apetarlo a likes Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!